Vamos a tratar de ver lo más importante de lo que le pusimos en el pizarrón, que son las claves, las claves de un éxito asegurado. Pero te lo digo yo que tengo experiencia en esto. Clave de un éxito asegurado. Y vos dirás, Alberto, ¿cuántas claves hay? Yo por todos lados veo claves. Estas tenés que tenerlas seguras para poder proyectarte a tu meta, a tu objetivo, lo que vos quieras. Estás haciendo un emprendimiento, te está faltando herramientas. Te voy a dar las herramientas necesarias aparte de explicarte el tema. Por lo tanto, prepárate, ponete cómodo porque vamos a hacer algo muy simple y lo vas a entender. Y las claves que te están faltando, te voy a dar la solución. Y vamos a hacer, como digo siempre, un crecimiento de ideas. Tomo el marcador rojo. Y de este marcador voy a, para no olvidarme, la primera clave que vos tenés que tener claro, precisa, concreta y la comunicación efectiva. Me decía, Alberto, ¿qué es la comunicación efectiva? Te lo digo, saber hablar, saber hablar. Si vos te morfás las heces, tenés un público que se morfa las heces. Cada uno tiene su público. Yo te voy a dar la orientación. Expresá tus ideas de manera que todo el mundo las pueda entender, que todo el mundo las entiende. Hay gente que habla y no se le entiende. Habla fuerte, claro y sin rodeo. Cuando digo habla fuerte, no es que tengas que gritar. Me decía, Alberto, ¿y me da la solución de esto? El curso mío de oratoria lo tenés clarísimo. Las 43 principios de oratoria, las técnicas asertivas. Y te da la pauta eso de cómo manejarte con el tema. Sabemos que la voz tiene, si comenzamos por la voz, tiene pausas, ritmo, volumen y entonación. Y vos decís, Alberto, ¿para qué sirven las pausas? Las pausas sirven para la reflexión. Vos un tipo lo querías hacer reflexionar, hace una pausa. Y decís, pensa lo que estás diciendo. ¿Se entiende? Esto está liquidado. Lo voy a marcar en rojo porque me voy a olvidar que después que lo dije, ¿no? Muy bien. ¿Querés que lo lea otra vez? Comunica, expresa tus ideas de manera que todo el mundo las entienda. Hoy me mandaron un correo, un chico adorable de Entre Ríos, hermoso, un chico bárbaro, que está haciendo un emprendimiento. Y fueron tres hojas de correo. O sea, un correo que era inagotable porque no hay datos, hay datos relevantes y datos que no son relevantes. Vos tenés que hablar con datos relevantes. Hoy estaba escuchando un video, disculpen que, un video donde estaban dando determinadas instrucciones de cómo curar el dolor de rodilla o el dolor de talón. Y el tipo no avanzaba con la solución del tema. Lo vi por los comentarios. La gente se va por el callejón. Entonces, comunicación efectiva. Ya está. Hablá fuerte, claro y sin rodeo. Es que habla como... No, no, no. La voz es fundamental en esta historia. Vamos al segundo plano. Estos cursos oratorios. Ya lo tenés. Dos, sab ventas. Saber vender no solamente productos, sino ideas. Convence a la gente y verás cómo sube tus números. ¿Por qué te habla convence a la gente? Acá hay un curso mío de técnicas de persuasión donde hablo de lo que es persuadir, seducir y convencer. No te lo voy a decir acá porque está en el curso oratoria y está en este curso. Pero queda claro el tema que son tres cosas distintas. Acá tenés el curso. Yo te digo sinceramente... Uy, el micrófono. Está el micrófono. Anda, el micrófono este. Anda, che. Sí, anda. Si no sabés vender, no existís. Como digo yo siempre. Si no tenés plata, no existís. Si no sabés vender, no existís. Estamos en un mundo donde el ego es el que nos lleva adelante buscando el poder, buscando el dinero, buscando lo material, buscando el yate de desahorral. Está todavía el yate ese. Escuchando, bueno, la gente... Estamos en este mundo. Si nosotros dejamos el ego un poco de lado y buscamos realmente nuestro propósito en la vida, que es conocernos a uno mismo, la vida cambia. Pero ¿para qué estoy hablando de esto? Si estoy hablando de las ventas. Muy bien. Todo lo tiene que vender. Un bastón de una iglesia evangelista tiene que vender lo que está diciendo. Tiene que vender lo que dice la Biblia. Y si no, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay determinados públicos que son públicos manejables, públicos cautivos, que ya sabés cómo hablarles. Pero hay públicos que vos no sabés cómo hablarles. Yo te cuento una muy rápido. En una agencia de autos, autos importantes, autos de 20.000 dólares para arriba, 25.000 dólares para arriba, el vendedor le decía al cliente que con 10 litros hacía 100 kilómetros, algo así. Y el tipo le dice, escúchame, flaco, yo voy a comprar un auto de 25.000 dólares, 30.000. ¿Qué me importa a mí lo que me rinde? Bueno, el dueño le echó, por supuesto, porque no sabe vender. Entonces, la venta es fundamental conocer a la gente. Por eso hay un curso muy bueno mío que es ¿Cómo conocer a la gente? Acá lo podemos agregar. ¿Cómo conocer a la gente? La gente no sabe. No sabe hablar, no sabe redactar. No sabe saber cómo, no es empático. Y me decía, Alberto, ¿qué es ser empático? Ponerse los zapatos del otro y listo. Dos, tres, manejar la comunicación efectiva, las ventas, el tiempo. Organizá, organizá, querido amigo mío, organizá tus tareas. Dejá de perder el tiempo. Te levantás a la mañana. ¿Qué haces a la mañana? Agarrá la computadora y empezás a boludear con los jueguitos. Eso es una pérdida de tiempo total. Y enfócate realmente en lo que te importa, que es estudiar en la facultad. Vos tenés que estudiar en la facultad. No podés levantarte a la mañana. Te levantás a la mañana y cuidás tu cuerpo. Hacés unos masajes. Salir rajando al parque que tenés cerca. No te quedes allí. Organizá tu tiempo. Principalmente la salud, tu físico. ¿Cuántos físicos tenés? Uno solo. La espina dorsal. ¿Tenés una que hay que cuidarla mucho? Muy bien. Vamos tres. Lo vamos a poner en rojo. Sí. Y acá tenés un curso que se llama Vida sana, mental y financiera. Es un audio genial. Muy bien. Innovación. Bueno, el que no puede innovar no existe. El que no innovar no existe. Hay gente que no quiere innovar. Y Alberto, pensar es mucho laburo, me dice la gente a mí. Pensar es mucho trabajo. Vos fíjate que yo todos los días grabo videos, grabo, grabo, porque mi mente, aparte a mí me conviene, porque yo pienso y aprendo. Pues yo mientras estoy escribiendo, digo, ¿qué estoy poniendo acá? ¿Qué es esto? Esto le voy a agregar esto. O sea que es una tormenta de ideas que hago permanentemente, escuchando a mucha gente que sabe mucho más que yo del tema. Entonces, innovación. Sé creativo. Mejora y reinventa lo que ofreces. No podés ofrecer siempre lo mismo. Tenés que reinventar. Si no innovaste, quedarás atrás. ¿Queda claro esto? Vos tenés que innovar. Hay negocios. El otro día entré en un negocio, una panadería muy buena, de una avenida, y tenía el budín de pan sin tapar, y tenía, ¿qué más tenía? El budín de pan, y tenía unas, el pollo al horno, lo tenía ahí. Y le digo, che, yo te puedo decir algo. Tengo confianza. La gente cuando viene, escupe arriba del, escupe la saliva arriba del budín y arriba del pollo. Y me mira con una cara de nada, ¿no? Y me dice, no, no, porque después, después lo tapamos. Después, es tarde. Cuando vos te vas, lo tapás. No tenés que tapar cuando lo ponés. No le da la cabeza para pensar que cuando el cliente llegue y va a pagar, escupe arriba del budín y escupe arriba del pollo. Y bueno, ¿qué querés que haga? Yo no puedo explicarle a todo el mundo cada vez que voy, explicarle el sentido común. Dejense de broma, no pongan negocio y listo. Y la gente va y lo compra, y lo compra con asco un poco. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay. Muy bien. Qué cosa, qué cosa insólida que es esto. Bueno, otra cosa que tenés que aprender es hacer conexiones. Conexiones, conexiones. Acá hay cursos, emprendedor exitoso, y el otro curso es de emprendedor a empresario. Son audios, buenísimos. Usted sentás en la cama, lo ponés, lo escuchás. Lo escuchás dos o tres veces. La primera vez, mucho no va. Pero después, tantas reflexiones juntas, vos empezás a reflexionar con los audios. Muy bien, conexiones. Crea una red de contactos. ¿Qué contactos tenés vos? ¿Qué contactos? ¿Qué contactos tenés? Yo tengo realmente, tengo contactos de amigos, que tengo un chat de amigos, que lo único que me pasan son fotos de mujeres desnudas. Otra idea, no se les cae. Alguna vez se aparece, pero pasa siempre una foto. Agarro, estoy cansado de ver siempre lo mismo. Le digo, che, ven algo. Y a veces pasa algo lindo. Pero generalmente son todas mujeres desnudas. Muy bien. Conexiones. Crea una red de contactos. ¿Qué vas a hacer? La otra. Dijimos conexiones. ¿Con quién te conectás vos? Vos tenés que tener conexiones importantes. Para que vos puedas vender tu producto, uno te recomienda al otro. Generalmente, el otro día escuché que para llegar a una cuarta persona, a una persona, necesitas tres antes. Algunas dicen dos. O sea, no necesitas tantos escalones. Eso estudialo. Ahí te vas a encontrar. Planificación. Vos tenés que planificar. ¿Planificar qué es? Establecer metas claras. Ahí están las smart goals, que son lo que la conoce de todo el mundo, ¿no? Metas claras y hacerte planes detallados para alcanzarlas. Las smart goals, que hay muchos videos que hablan de las metas claras. Y otra, dentro de esto está el curso, esto está dentro del curso de emprendedor empresario. Dinero. El dinero es otro elemento más. El dinero está el curso de manejo de las finanzas familiares y personales. Es el audio. Aprende a gestionar. Está todo en mi página. Está en la página. Aprende a gestionar tus finanzas. Sabiamente. No dice el autor, aprende a gestionar tus finanzas. Dice sabiamente. Ahorra. Invierte. Dice ahorrá, pero invertí. No vas a ahorrar y no vas a invertir. Entonces estaba explicando a mi hija cómo invertir. Y me dice, papi, empiezo con los fondos comunes de inversión. Sí, ¿cómo hago? Elegiste tres fondos comunes. Uno es más peligroso que el otro. ¿Cuál elegirías vos? Me dice a mí. El más peligroso, te digo yo. Yo arriesgo todo. Pero ella dice, no, vamos a empezar por el más, por la renta fija. Muy bien. Aprende a gestionar tus finanzas sabiamente. Ahorra, invertí. Y haz que tu dinero trabaje para vos. Eso es lo ideal. Aquellos que buscan lo ideal y dicen, voy a generar fuentes de ingreso. Porque realmente te digo, suscríbete a mi canal, ¿eh? Suscríbete. Hacen la capital de las notificaciones. Que dale bola un poco al botón de gracias. Hoy recibí el botón de gracias abajo del video. Porque algún día lo que voy a hacer, voy a sacar todos los videos de desarrollo personal y lo voy a poner en un curso para tenerlos todos en bloque. Y lo pongo en venta. Porque hay tantos videos que los voy a hacer en un curso. Sería interesante. Porque es una cadena de enseñanzas. Realmente la meta nuestra, ¿sabes cuál tiene que ser? Buscar fuentes de ingresos. E invertir, invertir. Hasta los 35 años te generar fuentes de ingresos. Tonto es aquel que trabaja, gasta, trabaja, gasta, trabaja. No. Si tenés un buen trabajo, te capacitas, tenés que buscar fuentes de ingresos. Es fundamental. Que te toque la ventana y te diga, toma, acá está 50 dólares. Todos los días 50 dólares. ¿Y cómo aparece eso? Y aparece porque vos generaste fuentes de ingresos. O sea, hay muchos que hablan de esto. Por lo menos eso sería la meta. Y después te van a venir todos los ingresos para poder pagar los gastos corrientes. Los gastos corrientes se tienen que pagar con las fuentes de ingresos. No con tu sueldo. Porque tu sueldo es para ahorrar, para invertir. Y los gastos corrientes vienen de fuentes de ingresos. Bueno, todo eso se ve en el curso de finanzas familiares y personales. Si te gustó esto, no me olvides de nada. Ahora, esto lo tengo que poner en rojo. Poner en rojo. Muy bien. Y no te puedo decir más nada, más que estar en los cursos. ¿Por qué la programación neolingüística es fundamental? Porque no me te lo dice. Yo programo mi mente, neuro, a través del lenguaje. Dime la calidad del lenguaje que tienes y te diré la calidad de vida que lleva. Yo con esto, cuando empiezo a hablar, no paro y le pido a veces disculpas porque el video se va. Dime qué frase importante. Dime la calidad del lenguaje que tienes y te diré la calidad de vida que lleva. Cuando escuchás hablar a alguien, ya sabés la historia, el futuro, el pasado, el presente. Sabés todo. Cuando escuchás hablar a alguien, sabés la vida, la forma de entonar las palabras, la forma de abrir. Hoy escuché a una persona, pido mil disculpas, una persona de un centro de estudiantes. Si dijimos, me agarro, centro de estudiantes, agarro, me pongo, escucho atentamente. Y vos sabés que las palabras, te digo palabras, la palabra, hay gente que la, te voy a dar algunas cosas. El otro día escuché a una persona justamente, y te voy a dar al centro de estudiantes, que habla, me duele la rodilla. Cuando dice, me duele la rodilla y los nudillos, o sea, pronuncian de esa manera porque me subí al caballo, y todo es así. Ya decir, este no tocó un libro en su vida, está en un ambiente desastroso, porque ahora tendría que hacer, tengo un libreto acá, ¿no? Que me dolían las rodillas, los nudillos, el caballo, ayer fui ya directamente a la mamá. Y el centro estudiante hablaba así, me daba lástima cuando hablaba, porque él quería. Pero el entorno que le es tan desfavorable, que no lo favorece. Aparte, cualquier centro estudiante, el motivo de estar allí es para escalar posiciones, ir a la parte política, y hacer ceguita sin hacer nada, iba a ser un carajo, así, sin hacer nada como el senador. El senador, levantaron la manito así, qué cara dura, y encima salen en una mano. Levantan la mano así, se duplicaron el suelo, qué increíble. Y ponen la manito así, total. No, no, le contestó un médico a Lustó. Escuchame, yo gano 10 veces menos que vos y salvo todos los días vidas. Y vos querés ganar, vaya, es perder el tiempo. Conclusión, caballo, rodillas, ya, ya estoy así. A mí me llegan a decir, ya estoy ahí, no le hablo más. Suscríbete a mi canal, hacía la campanita de notificaciones, lo dije. Dale like si te gustó, y esto de oratoria es muy importante. Dime la calidad de lenguaje que tienes y te lide la calidad de vida que llevas. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.